Gente bonita, ya regresamos. Gracias por acompañarnos en su programa Crónicas de un Pueblo. Hoy estamos en el municipio de Iztapaluca, cosa que me da mucho gusto además, pero lo más importante es que estamos con gente que se dedica a ayudar a nuestro prójimo, lo dijera la Biblia. Vamos a resumir esto. Adriana, junto con su esposo, creaba una asociación civil para ayudar a niños autistas. Se enfrentan a muchos problemas, desde burocráticos, pero lo más importante que es la columna vertebral, lo económico. Estoy bien, Adriana, estamos platicando. Y en vista de esa necesidad de lo económico para mantener esa asociación civil, se crea mantisana, que empaqueta café, que empaqueta té, que tiene recursos naturales importantísimos como las telias. Y bueno, se tiene que vender porque si no este proyecto de Adriana no sale a la luz, no sigue dando luz a los niños con autismo, y entonces tiene que vender. Sandra, ¿cómo le hacemos para adquirir este producto? Pues ayudándonos a buscar distribuidores, a comprarlo, consumirlo, a buscarnos via la página web. Tenemos un local en Azteca, y entre más se mueva y más vendamos, pues más niños salen beneficiados, y ojalá podemos abrir unos 5 o 10 centros para tener a más de ellos. Adriana, ¿qué teléfono o qué face o dónde nos comunicamos con ustedes? Sí, la página sería sisac-mexico.org, y el mail es sisac.edu.gmail.com, los teléfonos son 5675-8579 o al 044-55-1682-1998. Como seguramente usted no estaba con su lápiz esperando los números de teléfono, van a pasar en cortinilla por aquí en su televisión. Si yo quiero vender su café, ¿les puedo llamar y poner un local en la zona de Morelos? Claro, claro, donde gusten. La idea es que el producto, entre más se venda, más se recauda, y más niños de los nuevos autistas conocidos. Perfecto, entonces está claro. Queda la información de esta manera. Hay una asociación civil que necesita de su apoyo, que no puede seguir viviendo sin luz económica, y la única forma es vendiendo el café. Ni siquiera le estamos pidiendo que done o que regale nada. No estamos haciendo un trabajo como el que hacen las televisoras comerciales, ¿verdad? Estamos diciendo, estamos empaquetando el café, estamos vendiéndolo para que las mamás, oigan lo que voy a decir, se pongan a trabajar empaquetando, saquen un recurso para que sus hijos con autismo sigan las terapias que ofrece la asociación civil. Centro de Integración Sensorial. Centro de Integración Sensorial. Pues yo les agradezco mucho por estos minutos. Este va a ser un comercial que estará saliendo en televisión. Sigan con esa tarea que mucho falta le hace a este país. Adriana y Sandra, muchas gracias. Nosotros continuamos con un corte comercial y regresamos para despedirnos de este programa. Hasta la próxima.